Vamos a empezar nuevamente esta entrevista. Les decía hace un rato, estoy en Bacalar, Quintana Roo, con la candidata Trini Guillén. Ella es candidata a Presidenta Municipal por el Partido de Encuentro Social, en un municipio que está totalmente revuelto en cuanto a las preferencias electorales, debido a varios factores. Uno de ellos es que el actual Presidente Municipal con licencia, Alexander, Alex Cetina, él parece ser que no ha hecho bien las cosas, como algunos alcaldes en todo Quintana Roo. Y bueno, te agradezco nuevamente, Trini, que vayas a recibir en tu casa. Gracias. Cuéntanos, te preguntabas un rato, de los 28 mil electores que hay en Bacalar, ¿cuántos de estos has podido ya tener contacto con ellos? Hemos estado, te digo, trabajando en lo que es la vía corta, estamos visitando aproximadamente ya como unos 5 mil o 6 mil votantes con los que hemos estado en contacto. Pero independientemente de esto, pues el trabajo en comunidades es en campaña y no campaña. Y yo he estado trabajando desde hace un año con unas comunidades, hemos estado llevando algunos programas, algunas visitas a las comunidades de la zona rural, sobre todo jornadas médicas que bastante falta hacen con algunos amigos que nos apoyan, doctores, oftalmólogos, dentistas que nos apoyan de manera gratuita. Y llevamos algunos productos, medicamentos gratuitos, porque es tan terrible la situación en cuanto a salud. ¿Quién financia todo eso? Es altruismo. Sí, pero ¿quién te lo da a ti para que tú lo puedas orientar? De hecho, ellos mismos. Tú tocas puertas a empresarios. A ellos mismos, a los doctores, por ejemplo, el doctor Jacobo nos apoya mucho en cuestión de lentes para los niños, para las personas adultas. A los doctores, Greg Sánchez nos mandó un camión de salud de la Fundación de Cancún con doctor medicamentos y una dentista también con todo lo que se necesite para amalgamas, extracciones, limpiezas. De hecho, Bacalar es uno de los municipios que se perfila a poder ganarlo, el partido de Encuentro Social, de los pocos municipios que podría Encuentro Social ganar. ¿Cuál es tu arraigo en Bacalar? Mi arraigo es mi trabajo de más de 20 años con las comunidades. Soy una mujer que empecé trabajando, fui coordinadora estatal de las unidades agrícolas de la mujer y empecé trabajando con las unidades agrícolas de la mujer en las comunidades, en los ejidos. Son constituidas por orden residencial. Entonces, con ellas empezamos a trabajar las cuestiones empresariales, apicultoras, ganaderas, artesanías, cortes y confección, talleres de costura, cosas de ese tipo, que les dieran a las mujeres la forma de cómo conseguir recurso económico para complementar el gasto. De hecho, tú tienes tu rancho, ¿no? Yo tengo mi rancho aquí. ¿Y qué es lo que haces en tu rancho? Mira, nosotros tenemos un vivero forestal en el que ya cultivamos un millón cincuenta mil plantas forestales bajo contrato y las entregamos a los productores para reforestar Bacalar. Y tenemos una granja vícola de donde recogemos novecientos huevos diarios para poder sostener el gasto de la casa. ¿Y ese producto lo distribuyes para venta en Quintana Roo o qué haces con él? No, no, aquí mismo en Bacalar se distribuye en restaurantes, en tiendas, en tortillerías. Como que la gente de Bacalar tenemos el sabor de local. Consumir lo probado. Así es. Eso es muy interesante, ¿no? Sí. Porque yo conozco varios campesinos que siembran, por ejemplo, la sandía, la naranja, productos como la piña, por ejemplo, que a muchos de ellos se les echa a perder porque no tienen cómo venderlo, cómo comercializarlo. Fíjate que es ahí donde el ayuntamiento tiene que estar acompañando a los productores porque en el ayuntamiento hay una dirección de desarrollo económico. Y esa dirección es la que tiene que estar acompañando a los productores para contactar compradores y que bajen los compradores a la comunidad. Y de esta forma podamos mover económicamente nuestras comunidades porque el productor hace su trabajo, produce, pero a veces no sabe cómo vender ni dónde vender. ¿Qué te da garantías de que la gente va a votar por ti? La voluntad, el aprecio, el que me conocen, el que saben que soy una persona capaz, comprometida, inteligente. Y bueno, tampoco soy una improvisada, tengo una carrera atrás de mí, he sido directora en el mismo gobierno del estado, he estado en una organización social como la CNC, fui regidora. Ahora, conozco perfectamente el manejo de un ayuntamiento. ¿Regidora de Alcalá o de Tompeblanco? Fui regidora de Tompeblanco antes que Alcalá sea municipio. Así es. Y conozco perfectamente el manejo del ayuntamiento, los ramos, cómo se manejan, cómo se trabajan. No voy a llegar a aprender, nosotros ya sabemos. Y eso la gente lo sabe. Sobre todo, no violar la ley municipal y el reglamento municipal. ¿Por qué dices eso? Porque cuando no le aprobaron la cuenta pública al presidente actual, los regidores, tres meses no convocó a sesión. Y el reglamento municipal y la ley dice que debe ser dos sesiones por mes, violó flagrantemente la ley municipal. Y nadie dijo nada, ni el Congreso. Todos quedaron callados. Estamos en el país de no pasa nada. Pues y el cambio. Pues hay que hacer el cambio. Ese es un claro ejemplo. Pero yo creo que al Congreso les quedó chiquito. O les quedó muy grande a los diputados. A mí me llama la atención algo de ti en particular. La mayoría de los candidatos del Partido de Encuentro Social, incluso por lineamiento de Greg Sánchez, su dirigente estatal, enarbolan, o cómo decirlo de mejor manera, es decir, utilizan más bien. Es decir, utiliza la imagen de Andrés Manuel López Obrador para querer influir en la simpatía del electorado. En tu caso no. Tú llegas con el electorado, te presentas como Trini Guillén y sacas tus credenciales de lo que tú has hecho en el servicio público y con la comunidad, sin utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que ese es el producto de trabajo de muchos años. Yo he estado trabajando desde hace más de 22 años en el distrito. Todo el mundo me conoce. Los niños que son mis ahijados ahora ya son hasta padres y madres de familia. Tengo muchos ahijados. El estar en contacto con la comunidad, el ver crecer y desarrollar tu municipio. Nosotros fuimos parte importante en la creación del municipio. A lo mejor mi nombre no está ahí en ese retablo dorado, donde están los nombres de los creadores del municipio. Pero como regidora que estaba en ese momento, nosotros convencimos a los demás regidores para que nosotros en el ayuntamiento podamos aprobar la separación de Bacalá. No pido estar ahí ni nada por el estilo. Cada quien hizo un trabajo. A lo mejor la comisión hizo su trabajo, el diputado del momento hizo su trabajo, los ciudadanos que dormían en el Congreso hicieron su trabajo. Todo Bacalá se unió muy, mucho y muy bien para lograr la separación del municipio. Ya tuvieron un alcalde taquero, ¿no? Este, ahora uno que es maestro, ¿no? Es el maestro. Maestro, vamos a decirlo coloquialmente. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres más bien? Soy abogada. Eres abogada. Sí. ¿Y eso da confianza? Yo creo que no da confianza el título, sino el trabajo que haces, la capacidad que tienes. Bueno, el alcalde taquero, vamos a segmentarlo de esta manera, fue muy popular en su momento, ¿no? Sí, fue muy popular. En el momento, y todavía sigue siendo popular por lo que hizo. ¿Qué hizo? Bueno, entró con poco y salió con mucho. ¿Tú qué vas a hacer? Simplemente trabajar para la ciudadanía. Mira, yo creo que no es necesario llevarte nada de las arcas. Para mí es mucho más importante ser un par de arcas. Antes de Trini y después de Trini. Si haces un trabajo bien, si haces un trabajo bien administrado con la ciudadanía, vas a dejar un recuerdo en la ciudadanía. Porque la ciudadanía recuerda lo bueno y lo malo. Y a mí sí me gustaría que pasen otros 20 años y que puedan decir, Trini administró bien este municipio y nos dejó esto y nos dejó esto y nos dejó esto. Porque creo que lo mejor para el ser humano es dejar una huella en la sociedad. De todos los ayuntamientos o municipios de Quintalarrón, Bacalar no tiene tanta problemática en inseguridad, ¿verdad? No tenemos tanta problemática en seguridad, pero sí hay ciertos puntos en el municipio. ¿Qué es lo más, o los delitos que podrían ser más considerados flagelos? ¿Considerados flagelos? ¿El fuero común, sí. ¿Como cuál? ¿Como el robo a casa habitación? ¿O asalto? Asaltos casi no. Robos a casa habitación. Pero bueno, tenemos también que preparar a nuestra policía, porque luego a veces sí se pasan los policías. Pero eso es capacitación y concentración, orientación y atender bien a nuestros policías. A veces, por ahí me enteré que ni siquiera les compran los uniformes. Cuando sabemos que hay una partida federal para la policía municipal. Claro, pero eso no pasa solo aquí en casi todos lados. Que tienen que comprarse ellos sus propios uniformes, sus botas, todo. Si tú llegaras a ser presidenta municipal en esta nueva administración, te va a tocar un desarrollo turístico muy importante. Una inversión muy grande que quieren hacer de una parte arquitectónica que se descubrió hace algunos años. Y creo que más grande que Chichetitza. ¿Cómo se llama? No recuerdo muy bien. ¿Se te olvidó? A mí se me olvidó porque yo no estoy aquí. Xcabal. Xcabal, ándale. Es que tenemos Chakchoven y tenemos Xcabal, que ya están detonando también. ¿Pero qué ola es más grande, Chakchoven o Xcabal? No, Xcabal. Ay, 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 se me fue. Ay, qué raya. Se volteó. Ay, Dios mío, disculpe usted. Yo aquí, la camarógrafa no funciona. Pero nuestra camarógrafa no funciona. Con sus fallas. Una disculpa. Sí, Xcabal es mucho más grande y sí trae un arrastre turístico. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer aquí es sentarnos y ver bien, planear bien el desarrollo. Porque luego nos va a pasar lo que Playa del Carmen lo alcanzó, el desarrollo y no había orden. Dicen que es mucho más grande que Chichén Itzá. Sí. Y pretenden hacer una inversión muy, muy grande. Sí, sí, estamos enterados de que... Creo que es la federación y el Estado, ¿no? Y te va a tocar esa parte. Sí, pues ahí nos va a tocar... Es un gran detonante para Bacalar. Es un gran detonante para Bacalar. Y ahí es donde nosotros queremos enlazar. No nada más el turismo cultural como es este, también el turismo de la laguna y el turismo de flora y fauna. Para que nos pueda beneficiar a todos. La laguna turísticamente ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Este, con los desarrollos que sean, aunque sean considerados un poco caseros, pero son bastante atractivos, ¿no? La tirolesa y los paseos a la laguna. Sí, fíjate que nos ha rebasado el turismo. Tenemos mucho turismo. Y sí tenemos infraestructura. No alcanza a veces la infraestructura, como en Semana Santa, tenemos mucho turismo y no alcanzaba la infraestructura. Pero hay una queja de los hoteleros que dicen que no reciben el apoyo pertinente de la dirección de turismo. Es que es ahí lo que tenemos que hacer. El ayuntamiento tiene que tener un contacto directo con los hoteleros para saber cómo ayudarlos. Pero si no hay ese contacto directo con los hoteleros, no sabes cómo ayudarlos como ayuntamiento, que es lo que está pasando. No hay esa interacción entre hoteleros y ayuntamiento. Entonces no los están ayudando. Debemos hacer eso. Como ayuntamiento debemos ser motor revolvente para crecimiento de la comunidad. Los empresarios. Debemos acompañar a los empresarios. No ver qué tanto le puedes quitar al empresario. Abrir un negocio en Bacalar es un viacrucis, como no tienes idea. Sí, no solo en Bacalar en todos lados, pero Bacalar es curioso porque es un municipio muy pequeño. Debe haber más practicidad para eso. Y el ayuntamiento debe preocuparse por mejorar, por ser más simple la documentación y lo que le piden a los empresarios. Porque entre más empresarios haya, más crecimiento. Claro, la inversión es muy importante. Y promueves trabajo, hay trabajo para la ciudadanía. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Vamos a simplificar. Para empezar, hay que simplificar todos esos trámites. Y hay unos cobros estratosféricos. Y mucha gente, pues, prefiere estar en lo irregular por los cobros tan altos. Prefiero cobro bajo, pero tener ciudadanos... Que eso fortalece la corrupción, ¿no? Cuando están irregulares. Sí, porque entonces, pasa, le hablemos, mira, de obra de inspectores en obra pública. Hablemos de negocios establecidos formalmente, que después se convierten en venteros ambulantes. Hablemos de hoteles, hablemos de lancheros. Bueno, se habla de todo. Entonces, tenemos que tener el ayuntamiento que sentarse a platicar con todos estos sectores y ver cómo los podemos ayudar y cómo los podemos acompañar y cómo juntos podemos crecer. Porque, como te dije, el ayuntamiento es quien debe ser el motor revolvente apoyando tanto a la ciudadanía como a los empresarios. Pues, bueno, un ejercicio que hago siempre al final de una entrevista a un candidato es dar la oportunidad de que le diga a sus electores ¿Por qué deben votar por él? En este caso, ¿por qué deben votar por Trine Guillén? Directamente ahí. Bueno, porque soy una mujer capaz, porque soy una mujer con conocimiento, porque soy una mujer inteligente y porque soy una mujer honesta. Muchas gracias. Es lo más cortito, pero lo más específico que he escuchado. Muchas gracias por recibirme aquí. Recibimos a todos a Cancún Channel y a Contrapunto Noticias aquí en Bacalá. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.